Gracias por preferir CNC Noticias, los operativos coordinados entre la Policía y el Ejército para mejorar la seguridad en Cali y la muerte de un electricista en Palmira, entre las noticias de nuestro panorama regional. Cuando se encontraba realizando mantenimiento a las redes eléctricas en el Parque Guayacanes del barrio Ciudad de Campo, en Palmira, un operario de esa empresa falleció electrocutado. Se trata de Elkin Javier Arboleda, un técnico electricista de 25 años. El hecho se presentó en la calle 28, con carrera 95 del mencionado sector. Unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima. Ella era Stephanie Martínez Hernández, patrullera de la Policía Nacional, quien falleció arrollada por un camión en la avenida Simón Bolívar, en Cali. Según las autoridades de tránsito, el percance se registró cuando la mujer se movilizaba en una motocicleta por la calle 26B con carrera 46, sentido norte-sur, en inmediaciones del Coliseo Marisa Belurrutia. Según las versiones entregadas por la ciudadanía, la conductora de la moto de placas NQM69D perdió el control del pequeño aparato y el conductor del camión de placas WAA830 no alcanzó a reaccionar y le pasó por encima. El impacto fue tan fuerte que la motociclista murió de manera inmediata, a pesar que la comunidad intentó prestarle los primeros auxilios. El comandante de la Policía en Cali reveló una serie de estrategias de seguridad para la capital del Valle en coordinación con el Ejército, acciones de prevención que redundarán en la seguridad y convivencia ciudadana de quienes habitan en Santiago de Cali. Esos apoyos especiales irían en los siguientes lugares y en los días y horas más afectadas. En la comuna 6, especialmente en todo lo que corresponde al Jarillón. En la comuna 13, específicamente en el barrio Charco Azul. En la comuna 14, en el barrio 9 de enero. En la comuna 15, especialmente en el barrio Los Comuneros. En la comuna 18, especialmente en el barrio La Palma. En la comuna 20, en el barrio Belén, en la parte alta. En la comuna 21, en Potero Grande. En la comuna 21, en la comuna 21, en la comuna 21, en la comuna 21, en el barrio La Palma.